¡Suscríbete al canal! YouTube. Pero bueno, vamos a convencerlo nosotros, ya que tenía muchas ganas de jugarlo. Así que vamos para allá, partida nueva. Elijo una ranaba, pues vacío, no lo he jugado. Ok, se ve todo burroso, espero que no sea de... este... ok, creo que es del juego. O sea, es como la cinemática del propio juego. ¿Es una mona? ¿Es una mona china? No, es una doña. Ok, estábamos soñando. Somos esos, ¿no? Somos esos monos. Bueno, ese monito. ¿Qué es? Es una niña, ¿no? Un niño. Bueno, vemos para arriba, para abajo. Hay unos zapatos. Ahí, eso significa que es barrio pesado cuando juegan, aventan los zapatos al cableado. Unas mantitas. Y pues, tenemos fuga. Fuguita de agua, amigos. A ver, brincamos con esquís. Con cuidado no hacemos nada. Con triángulo tampoco. Círculo ahí. Pasamos el encendedor. Cuidado, amigos. No vaya a ser que alguien no lo quite. Con este damos la mano para saludar y decir, hey, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Y con esto nos agachamos. ¡Ju! ¿Podemos agarrar cosas? Ok, nos caemos con latas. Allí hay fotos, ¿no? Pero no alcanzo a ver. Con este igual hacemos eso. Ok, sí. Sí agarramos cosas, pero... Ok. ¡Vacíalo! Bueno. Nos podemos meter a un cubo. Y ya no puedo salir allá. ¡Pues vamos! Empezamos esta pequeña aventura. Lo que sé es que se pueden interactuar con cosillas. Estoy viviendo un poco. Ok, sí, Lion, lo siento. Si me estás viendo ya no me acuerdo muy bien. Y aparte dije que no quería spoilearme. Y nunca lo subiste completo. A YouTube. A ver, a ver. Todo oscuro. Ah, pero es cierto que podemos... ...endar con nuestro encendedor. Vamos a ver si hay... ...algo interesante. ...aquí hay una pala gigante. Una tubería. Espérame. Ok, cuando agarro cosas... ...cuando interactuó con el ambiente... ...nos apagan el encendedor. Vamos a agacharnos. Ir por acá. Poco a poco. Vamos descalzos, ¿no? Curioso. Me cale. Hacia arriba. No podemos escalar, no creo. Y aquí... ...espero que no nos tiren. Agáchate, amigo. Ajo tampoco, eh. No sé si se puede aterrar el encendedor, pero no. ¡Ay, Dios mío! Me caí. Bueno, vamos a seguir un poco. Hacia acá no podemos ir. Vamos a agarrar la tabla. No. Se escucha, no sé, turenos. ¿Está lloviendo o es...? Aquí hay agüita. Pero pues nada de nada. Vamos. Aquí vamos. Vamos a apagar esto porque, pues... ...hay más luz. ...interesante. Son unos grandes... ...espera. Ah, no. Pensé, dije, ¿es la cosa? Esa no creo que lo podamos abrir. A ver aquí. Ábrelo. No. No estás tan fuerte. ¡Oh, una cosita! Ahora, amigo. ¿Estás igual que yo atrapado aquí? Es la mona con la que estábamos soñando, ¿no? Una escoba. No puedo llevármela. A ver, amigo. Tú puedes ir. ¿Nos tenemos que llegar a la mona? Tal vez. ¡Oh, mira, puedo... Ok, ok, vamos corriendo y... ¡Fu! Ah, pensé que podía derraparme. ¿O me resbalé? Ok, un gran sillón. Más abajo. Sí, es que cuelgan. Curioso. ¿Estos son gusanos o son chetos? Una de dos. Una de dos. Puras goteras hay aquí, amigos. Qué mal. Ok. Esto... Esto tampoco. Esperen. Vamos a ver si debajo de la cama llego. No, puras cajas. ¡Oh, bríncale! Nada más. No. Ah, perro. Ah, ya. Con este. Con... Con el reloz te agarras. Ok, las telarañas. Un colchón. Papel de baño. Ah, este sí te alcanza. Por un mes. ¡Eh, je, je! ¡Vámonos! Miren, esa persona quiso ser basquetbolista. Y entonces no era demasiado alto. Entonces dijo, ¡Ey! ¿Cómo puedo ser más alto? Entonces se colgó. Para poder crecer. Ustedes no lo hagan, amigos. No es recomendable. No, no es cierto. No vayan a hacer nada de eso. Sé que me sigue personas más pequeñas. No lo hagan. No lo hagan. Bien, vamos a llevarnos la silla. Lógico. Nosotros no vamos a tratar de crecer. Simplemente... Vamos a ir por la parilla. Brincale. Adiós, amigo. Amigo gigante. Somos enanos. No estamos en el país de los gigantes, tal vez. Ok, dije, eso suena como música. Esas de tamborazos, pero... Eso es un ventilador, ¿no? Bueno, no... Sí será un ventilador. Bueno, estoy chiquito, entonces... Puede que sí sea un ventilador. Ok, eso es... Verá. Sí. Ah, me mancho las patas. Las patrullas. Continuamos. Eso es un baño. Sí, ah. Estoy en una de caca, creo. Ok, aquí hay un refri. Uy. Esos parecen a los pirámides. Si es para acá, pero quiero explorar. Se metió aquí. Pequeño amigo. Ok, aquí hay. A ver, a ver, a ver. Hay varios lados. A donde podemos ir. Esto es lo que no me agrada mucho. Lecciones múltiples. Pero bueno, vamos a la derecha. A la derecha, ¿por qué? Porque por ahí se metió la cochinada esa. Una rata. Una rata... Ahí está. Hola amigo. ¿Quieres luz? Cabeza de... Pino. ¿Te puedo quemar? ¿Te puedo agarrar? ¿Le chupé la sangre o qué? ¿Qué hizo? Ah, no, nada más lo agarro. Ah, ja, ja, ja. Te llevo. ¿Vas a regresar a tu casa? Bueno, te dejo. Ok. Estás ahí. Ten amigo. Caliéntate. Ah, me sigues. No dirás que te vas a vengar, perro. Por... Agarrarte. ¿Podemos explotar aquí? Es un tanque de gas, ¿no? Ah, ¿tratas de saltar? Vente. Sígueme. Sígueme amiguito. Ven para acá. Ya ves que somos cuatro. Ven. Ah, te regresas. Ya ves que somos cuatro. Oh, espérate, espérate, espérate. ¿Te podré llevar conmigo? ¿A mi aventura? Vámonos. No. Ah, está. Quédate ahí. ¿Qué? ¿Qué? Quédate ahí, perro. No es mal. Pensé que podías acompañarme en mi chocoaventura, pero creo que no. Brinquemos. Ah, cierto. Tengo que agarrarme. Hop, hop. Estoy acomodándome los controles un poco. Bien. Hop. Sí, ya podemos ir. Hay más tablas, pero quién sabe. No puedo volar. Oh. Es una sanguijuela. Sí, ¿verdad? Parece. Corre. Que no te vas a quedar a ver si te hacen daño. Vente, perro. Déjate venir. Sí, es cierto. No tengo como marcador de vida aquí. ¿Y otras? Aguas. Ahora caen de abajo. Caen de abajo. También salen de abajo. Ok, aquí hay otra. De luz. Bien. Agárrala. Vámonos. ¿Podré llegar? Vámonos. Ah, sí. Sí. Ok, ya nos encerraron. ¿O se cerró? Bueno, sí, se cerró de todo modo estamos encerrados. Pero no podría ser de que ya nos encerraron en el sentido de que alguien fue. ¿Alguien intencionalmente lo hizo? ¿Quién sabe? Unos periódicos. Vamos a treparle. Ok. Ándale. ¿Vas a agarrar guanzas con la tabla? No. Corre. Ahí está. Ok. No hay más colgados por este rumbos. ¿Quién sabe? Ok, miren. El cabeza de cono. El cabeza de pin. El pinoles. Ese es mi pinoles. ¡Uy! No. Ya estamos todos embarrados, amigos. ¡Oh! ¡Corre, amigo! Corre, 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 corre. ¿Qué te quieren tasajear las sanguijuelas? Ahora nos vamos a empujar. Bien. Chanclas. Ok. Ya están todos mugrosos, amigos. Ni modo. Debe hacer falta un bañito. Vamos a encender esto. ¿Podemos ir por acá? No, verdad, no hay nada. No te arriesgues. ¡Ay, Dios! Ya no veía. Vamos poco a poco. Ahí está. Ah, hay viento. Ah, miren. Ya estoy menos mugroso. Ok. Ok. Va acá. Vincale. Y... Otra vez. ¡Hola, amigo! ¡No corras! Hace rato. Hace rato estuve con un compa tuyo y le agarré. Creo. Vamos a agarrar las... O sea... ¿Para qué agarrarías las latas? No sé, pero las agarré. Aguas. Subió, ¿verdad? Ven, cochinada. ¿Para acá? ¿O para acá? No, pues para acá no es. Agarré el camino, creo. Vamos bien. Ahí hay una... ¿Es una palanca? No. ¿Cómo se manivela? ¿Manija? Habrá más cosas acá atrás. ¿A dónde habrá corrido? ¿Escalan? No escalan. Porque el otro no brincó. Quería como brincar, pero no brincó. Corren. Solamente. Entonces debería estar por acá. Si no es que ya te caíste. Espero que no. No, entonces no... ¿Mayu? ¿Para dónde? Vamos a... Darle vuelta. Y se hizo la luz, amigos. ¡Ay, Dios! ¡Bríncale! ¡No! ¿Algo tendremos que hacer? ¿Algo tendremos que hacer? Sí, 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 sí. ¿Aremos? A ver. A mantener para correr. Ok. Por eso. Ahora sí, ahora sí. Corre, 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 corre. Con razón, no me habían explicado eso. Miren, así vamos. Corriendo en círculos. Bueno. Tratando en círculos. Y así ya corremos en círculos. ¡Eh! ¡Oh, amiguito! A ver, ¿cada vez que abro salen cosas? No. No, pues no. Para acá. Ok. ¿Todo bien? Sí. Sí. Esa más es una música de miedo. Ok. Había una caja. Y allí hay un ojo. ¿Se lo vi la caja? ¡Oh! Genial. Una sábana. No. Sí, ¿no? ¿Qué será de ese ojo? A ver, aguanta. ¿Ratitas? Ojos por todos lados, amigos. Pero bueno. Bien. Pues bueno, amigos. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Por el momento. Es agradable. ¿Sí? Me está... Bueno, por sí, les digo, ya había visto cosillas. Y me gustó. Entonces tenía muchísimas ganas de jugarlo. Pero, hasta ahora sí pudo. Así que, a disfrutarlo. Espero que os haya gustado el capítulo hoy. Yo soy Jack. No olviden like, compartir, suscribirse. Y por si así es que les gustó. No olviden comentar. Creo que me gusta. Y bueno, amigos, que estén de maravilla. Adiós. 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 Gracias.